Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo en AME gente Hoy lo que os traigo es otro vídeo donde vamos a estar o os voy a estar dando diferentes alimentos que tenemos que comer antes de ir a entrenar y después de ir a entrenar O sea que vamos a dar diferentes alimentos como pre-entreno o post-entreno, ¿vale? O sea, antes de entrenar o después de entrenar Cuáles son los alimentos que tenemos que comer para volver a tener la energía suficiente para seguir el día, ¿no? Así que vamos allá, vamos a darle, let's go Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo en AME gente Antes de empezar, como siempre, importante suscribiros, activar la campanita de notificación Asegurar de que tengáis todas las notificaciones activadas para que os avise YouTube cuando hay un próximo vídeo, ¿vale? Y cuando suba los próximos vídeos También seguirme en todas mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? Estoy por Twitch haciendo directos también Así que lo tenéis todo abajo en la descripción Y seguirme en Instagram ya que por ahí es donde os voy a estar informando de todo lo que vaya haciendo Así que vamos allá a responder o a dar los diferentes alimentos que tienes que consumir para antes de entrenar o después de entrenar Así que vamos allá, vamos a empezar con el primero Estos son los alimentos pre-entreno para comer antes de entrenar o después de entrenar, ¿vale? Así que muy importante, normalmente, dependiendo de lo que necesites Lo que necesitas en este caso, como son lo que es los carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos como son, pues el pan, la pasta, el arroz, la quinoa, la avena Yo que sé, los garbanzos, las lentejas y las jodillas, ¿vale? Todos son los alimentos que contienen los hidratos de carbón, ¿vale? Son los hidratos y que nos van a ayudar para el tema, por ejemplo, los que quieran ganar masa muscular Es muy importante incorporar estos alimentos, ¿vale? Intentar jugar, hacer recetas con estos alimentos y es lo que os va a aportar, pues, los carbohidratos, ¿vale? Hay muchísimos más, pero ya os digo que estos son los que más se conocen Como hemos dicho los carbohidratos, ahora vamos a decir las proteínas, ¿vale? Las fuentes de proteínas, cómo poder lograr o conseguir De dónde podemos conseguir lo que son las proteínas En este caso, el pollo, el pavo, yo que sé, la ternera, el pescado, tanto azul como el tema del blanco, ¿vale? Los lácteos y lo que es el tema de los huevos, ¿vale? Los huevos también son los alimentos más... O sea, es el alimento que contiene mucha proteína Y que se puede conseguir tranquilamente muy fácil, ¿vale? Se puede cocinar muy fácil y se puede hacer muy fácil, ¿vale? Que son los alimentos que nos van a ayudar para conseguir lo que es el tema de la proteína En este caso, teniendo los carbohidratos, las proteínas Ahora vamos a ir por el tema de las grasas Hay mucha gente que cuando escucha lo que es el tema de la grasa Piensa que va a ganar grasa Y no siempre es así, sino que la grasa también nos ayuda muchísimo como tema de energía En este caso, los alimentos que tienen grasas saludables, en este caso, ¿vale? Son el tema del aguacate, almendras, por ejemplo, anacardos, cacahuetes y lo que son las nueces El tema de las grasas saludables, normalmente los vais a tener, pues el tema de la fibra también En este caso, como son lo que son los frutos secos, ¿vale? Contienen muchísima, tanto fibra como el tema de las grasas saludables Y el aguacate, pues tiene muchísima... o sea, nos ayuda muchísimo, ¿vale? Es una fuente muy buena de grasas saludables En este caso, teniendo, pues todo esto, tanto los carbohidratos, proteínas, grasas Vamos a ir por las vitaminas y los minerales, ¿vale? En este caso, como son los... la naranja, las fresas, manzanas, plátanos, la piña y lo que es los higos, ¿vale? Son normalmente las fuentes... lo que nos va a aportar también lo que es el tema de las vitaminas y los minerales En este caso, ya os digo, una porción de fruta, ¿vale? El tema de la fruta, pues nos va a ayudar también como lo que son... o sea, para que nos aporte lo que son las vitaminas Y también lo que son los minerales, ¿vale? Así que, por último, pero no menos importante, los líquidos, ¿vale? En este caso, el tema de los líquidos es muy, muy importante para mantenerse hidratado durante el día Ya que también nos va a ayudar muchísimo para todo, ¿vale? El tema de mantenerse hidratado, pues nos ayuda al funcionamiento del metabolismo Tanto para acelerar el metabolismo, ¿vale? Y también nos va a ayudar pues para estar limpios y hidratados, ¿vale? Porque mucha gente nos sabrá el 80% como somos agua, ¿vale? El 80% Así que mantenerse hidratado y en este caso, pues también, pues el tema del agua, ¿vale? Los batidos, los zumos de fruta Esto lo podéis exprimir porque son la fruta y hacer pues algún tipo de batidos O algún tipo de algo líquido, ¿vale? O sea, que sea ingerido como líquido Así que estos son los alimentos que os van a ayudar tanto para antes de entrenar Como para después de entrenar Son los alimentos que de verdad os van a ir súper, súper bien Y hay mucha gente que no sabe, o sea, no sabe qué comer, ¿vale? Y en este caso estos vídeos es para todos ustedes, ¿vale? Es para todos ustedes para que sepan cómo agregar O cuáles son los alimentos que contienen cada cosa Así que es verdad que me lo habéis pedido muchísimas veces Es decir, que haga algún tipo de estos, de este tipo de vídeos Y ahí hice alimentos que no debes dejar, o sea, que debes dejar de comer Y alimentos que debes entrenar, o sea, que debes comer En este caso estos alimentos son para antes de entrenar y después de entrenar, ¿vale? Puedes ir jugando con estos alimentos para que tengáis un funcionamiento muchísimo mejor Y tengáis también lo que es el tema de las ganancias musculares Y también lo que es el tema de la gente que quiere mantenerse definido Pues ahí estamos, más definidos que nunca Así que nada mi gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, importante, muchos likes, ¿vale? Comentarme abajo cuál es, qué os gustaría que hiciese el próximo vídeo Ya os digo también, estoy haciendo otros vídeos en el otro canal de YouTube llamado Ridu, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Vais a encontrar mi otro canal de YouTube, Ridu Donde voy a estar haciendo más cosas de entretenimiento Más cosas pues reaccionando a vídeos y cosas así Así que suscribiros, activar la campanita de notificación Asegurar de que os lleguen todos los vídeos Y ahora mi gente, nos volvemos próximamente en un próximo vídeo Chao, chao Seguidme en Instagram, mi gente Me voy